Cada uno tiene lo que busca. Si te esfuerzas, lo consigues. El tema es la actitud, la actitud. Hay gente que se queja de que le va mal la vida. Si quieres, puedes. Todo es ponerse. Intentarlo, tener una buena disposición a las cosas. No irte a nacer a Somalia. No irte allá a pasar hambre. No coger un barco de mierda, hombre, un barco de mierda. No venir aquí a España a quitarnos los puestos de trabajo. A causarnos gastos en la sanidad, en los guardacostas, en la Guardia Civil, en la Cruz Roja. Gente que podría estar ayudando a los españoles. Se dedica ahí a rescatar a... ¿Dónde vienes? Venga, voy a España. Voy a España, lo dirán con otras palabras porque no saben hablar español. Vienen aquí y dices, ¿ah, qué vienes a España? Si no sabes ni hablar español. La falta de previsión, coño, la falta de previsión. Otra vez, nazco en Somalia, que además queda lejos España. Nazco en Somalia, me pillo un barco de mierda. Me voy para allí sin saber hablar español. Cuando estoy cerca de la costa, me monto aquí un naufragio. Y llamo, ayuda, 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 que me ahogo. Y muchas veces te ahogas, de hecho. Te ahogas por falta de previsión. Si vinieras a España en un jet, brigado, y llegases aquí y dices, voy a invertir. He nacido en Finlandia. Voy a invertir, voy a crear empresas, voy a crear riqueza en este país. Pues oye, si no sabes hablar español, pues no sabes hablar español. Pero al menos haces que España crezca. Que esto vaya para arriba, para arriba. Como un carrero que corrió mucho, corrió, pero corrió para arriba, ¿sabes? Como, como cuando sube el dólar, pues igual, también subió él por la escalera. No, no tenía escalera. Pero es que él era muy previsor, ¿sabes? Y dijo, yo no voy a ir andando y pisar la bomba. Yo por lo menos voy en coche, chaval. ¿Ves? ¿Ves? Eso es previsión, eso es previsión. No sabes, te casas andando. Sales de casa en coche. Vamos a explotar algo y te jodan las piernas, ¿sabes? El tío acabó en un colegio, ¿sabes? Diciendo, voy a dar clases. Voy a dar clases, voy a enseñar historia de España. Un mal planificador, un victimista, que viene aquí. A decir, soy pobre, dadme algo. Quiero trabajo, ¿quiero trabajo? ¿Cómo que quiero trabajo? Estamos aquí los españoles viviendo con forros polares viejos, hombre. Y te vamos a dar trabajo a ti. Vete ahí a Huelva, hombre. Vete ahí a Murcia. A vivir sin esclavizar, hombre. A que te paguen una puta mierda. A dormir en el puto suelo con frío de la hostia. Y a comer mierda, hombre. A comer mierda. Que los trabajos, luego, yo no los quiero, ¿eh? Ni los españoles. Porque somos previsores. Sabemos que viene mierda como tú a trabajar aquí. Somos previsores y decidimos no trabajar en Murcia. En unas plantaciones que nos pagan una mierda. Vivimos en unas condiciones de mierda porque tenemos ojo y somos previsores. Tú vienes desde Somalia. Toda África, sí. Para llegar aquí, hay que me ahogo. No sé hablar español. Me voy a Murcia a que me exploten. Eres gilipollas, hombre. Eres gilipollas. Y eso sí no te ahogas. Yo soy previsor, ¿sabes? Y nací en Las Rozas, en Madrid. Familia rica. Y luego me puse un forro polar viejo para disimular. Porque soy previsor. Porque si vas bien vestido, te dicen eres rico, eres rico. Yo rico, yo rico. Sí, soy rico. ¿Qué pasa? Pero no se me nota. Si no me dicen que es lo que me hijoputa o este. Yo soy previsor y me escondo.